Finder, Switch to the Future Salvando al planeta con Elías Larios Durante el tiempo de esta transmisión, la población mundial habrá aumentado en 10.000 personas 10.000 personas que en algunos años van a pedir a sus papás un móvil, un videojuego u otros aparatos electrónicos Bueno, en realidad muchos de ellos desafortunadamente tendrán otra clase de preocupaciones Pero esta es otra historia El punto es que hoy en día producimos cada año unas 50 millones de toneladas de basura tecnológica Y la tendencia es fuertemente al alza La obsolencia programada de los aparatos, o sea, la reducción de la vida útil de los productos por parte de los fabricantes Es uno de los factores Por esto, una buena noticia La Unión Europea quiere que los electrodomésticos duren más Y obliga a partir del 1 de enero de 2022 a los fabricantes a facilitar repuestos durante 10 años Y en la miga están ahora computadoras y móviles Sin embargo, quizás el problema no esté solo en la compañía que saca un móvil nuevo todos los años Sino también en la gente que se forma para comprar uno el mismo día que sale a la venta Pon tu granito de arena Finder, switch to the future Hola, soy Elias Larios Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones Comprometete con el medio ambiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!